Hicimos un partido con las ganas de que nos sirviera de cara a la Champions, de probar muchísimas cosas, así lo hicimos. La verdad es que muy satisfecho por cómo se desenvolupó todo, sobre todo también por la propuesta de Concepción a nivel de ataque, de las cosas que nos hicieron en base a nuestra defensa, nos ayudó también a rectificar cosas. Y bueno, un partido donde el hecho de poder y tener la facilidad de nadar más que el rival, pues evidentemente te da un plus. Pero bueno, fue un día de banco de pruebas, donde salimos satisfechos.